La provincia de Buenos Aires tiene su ley de fertilización asistida. También se está discutiendo en el ámbito nacional y la legislatura porteña no se queda afuera. María José Lubertino, acceso fácil a fertilización asistida, a reproducción asistida. Bueno, acceso el necesario. Obviamente acá tenemos un problema que desde el comienzo de la democracia ha habido técnicas de reproducción asistida. Nos falta una ley nacional. Ayer estuvimos apoyando a parejas, familias, personas, organizaciones que vienen trabajando durante mucho tiempo. Siempre se ha tomado esto como un tema tabú. Nosotras venimos defendiendo el derecho de las personas a sus derechos sexuales y reproductivos y entre otros derechos al acceso a todas las tecnologías y a la posibilidad de dejar de lado las situaciones de infertilidad a través de tratamientos. Nosotros creemos que la ley de la provincia es un paso importante, pero tenemos una visión. Hemos transitado muchos años de democracia. Esto es una asignatura pendiente desde la década del 80, que yo era asesora de los diputados de aquel entonces que se debatía la posibilidad de una ley nacional y muchos tabús, trabas, la iglesia, la obligatoriedad de plantear que fueran exclusivamente para matrimonios y personas heterosexuales, hizo que no quisiéramos una ley restrictiva a nivel nacional. Yo creo que hoy, que ya tenemos una ley de matrimonio igualitario, que hay muchísimos menos tabús en relación a estos temas, estamos en condiciones de avanzar hacia que se incluya en el plan médico obligatorio, pero sin considerar a la infertilidad una enfermedad. Nosotros entendemos que, de la misma manera que el embarazo no es una enfermedad y está contemplado en el plan médico obligatorio, también la infertilidad debe estar contemplada para tener tratamientos que permitan el acceso a un embarazo biológico, a una maternidad biológica. Pero también hay que descomprimir la obligatoriedad de ser padre o madre y descomprimir y desestigmatizar a las personas que sufren infertilidad como si fueran enfermas o tuvieran algo insalvable, porque precisamente la ciencia ha venido a repararlo. Y también apuntalar las opciones de la adopción u otras formas de maternidad o maternaje. Entonces, en la legislatura consideramos y comparamos con la ley de la provincia de Buenos Aires, creemos que la ley de la provincia ha sido un paso importante, pero nosotros queremos una ley que no sea restrictiva. Nosotros queremos una ley para todas las personas y hay varios proyectos de ley presentados por la diputada García Tuñón con el diputado Seltzer, por la diputada María Elena Nadeo junto con el diputado Epstein y por mí. Y ya tenemos un consenso importante que esperemos que pueda avanzar con el apoyo de todos los bloques. Finalmente, María José, con la crisis que se vive en materia de hospitales de salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, ¿un proyecto de estas características podría ser aplicado sin problema? Bueno, nosotros creemos que lo que pasa en la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires no es un problema de falta de recursos. La crisis tiene que ver con el desfinanciamiento del Estado en la ciudad, con el endeudamiento del Estado en la ciudad, con la subejecución presupuestaria y con la falta de énfasis en la prevención primaria, en los CESACs. Por lo tanto, sabemos que la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país. Si lo puede hacer la Provincia de Buenos Aires, con mayor razón lo puede hacer la Ciudad de Buenos Aires, que es en un 80% autónoma con recursos propios. Así que no nos cabe duda que podemos estar a la altura de la historia y fundamentalmente cumplir los derechos humanos para todos y todas, dentro de los cuales están los derechos sexuales y reproductivos. Porque en definitiva de lo que se trata es de lograr la felicidad de las personas y de las familias.